El Runec, grafitero consentido de Pablo Lemus, volvió a las andadas. No importó su disculpa pública ni las alternativas que le ofrecieron para manifestar su arte. Los vagones de trenes son lo suyo. Ahora este incomprendido artista vandalizó un vagón de ferromex en la colonia Morelos y fue detenido por la policía de Guadalajara. No ha pasado ni un mes de que junto con otro grafitero vandalizaron un vagón de la línea 3 del tren eléctrico y que siguen sin cumplir con resarcir el daño. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, en lugar de castigo, los premió al invitarlos a intervenir un espacio urbano emblemático. Para ello se pensó en una superficie donde puedan hacer un gran mural en el Panteón Municipal. Y pues no pudieron ni resarcir el daño, ni hicieron el mural y ni aprendieron nada. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.